Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de comparaciones, el día de hoy vamos a hacer una comparación que era obligatoria en este canal Ronnie Coleman en su versión del año 1998 cuando ganó su primer Mr. Olympia en contra de Samsung Dauda, su versión del año 2024 donde ganó su primer Mr. Olympia Vamos a ver quién resultaría ganador de esta gran comparación, así es que sin más por añadir comenzamos con la primer pose, de frente doble bíceps Realmente Samsung Dauda es lo más parecido o lo más cercano que tenemos al rey Ronnie Coleman en la actualidad, incluso ambos tienen su misma estatura, un metro ochenta Pero Ronnie Coleman por alguna extraña razón luce mucho más grande que Samsung Dauda y eso que Samsung Dauda declaradamente ha competido en este Mr. Olympia 2024 Pesando un poco más de 300 libras, Ronnie Coleman tiene más tamaño de brazos, mucho mejores brazos que Samsung, tiene muy buen tamaño de borsales Pero la cintura de Ronnie Coleman es un poco más ancha, aunque presenta muy buena definición en el abdomen, mucha densidad en esa sección media pero no es bonita Y las piernas de Ronnie Coleman lucen gigantescas, lo que tiene Samsung Dauda es que luce más estético, una cintura mucho más pequeña con un semi vacío abdominal y unas piernas bastante poderosas Las piernas de Samsung Dauda han mejorado, sin embargo todavía no alcanzan el nivel de calidad de cortes que tenía Ronnie Coleman El físico de Ronnie Coleman alcanzó ese nivel debido a los entrenamientos tan brutales y tan intensos a los que llevaba su cuerpo Para mí no hay dudas, esta pose la gana el rey Ronnie Coleman muy fácilmente Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal de frente Aquí Ronnie Coleman luce espectacular, mucha masa muscular con gran condicionamiento Unas piernas increíblemente buenas con mucho tamaño y una calidad de cortes increíble Ronnie Coleman no tenía la necesidad de abrir las piernas para mostrar el increíble tamaño de estas mismas Imaginen cómo lucirían las piernas de Ronnie Coleman si las presentara como Samsung lo hace Samsung tiene unas piernas increíbles, sus piernas creo que son su punto más fuerte Pero de nuevo siento que en el tren superior necesita más tamaño y más madurez muscular o calidad de detalles para poder alcanzar al rey Incluso Ronnie Coleman quien no tenía la mejor sección media luce un poco mejor en esa zona El físico de Samsung Dauda es muy bonito con una silueta increíble Pero su sección media por cierta razón se mira un poquito distendida en esta pose y eso no me agrada tanto Pero en el tren inferior le da una buena pelea a Ronnie Coleman Pero aún así Ronnie Coleman es muy superior en esta pose de expansión dorsal de frente a Samsung Y esta pose para mí la gana Ronnie Coleman Ahora veamos la pose de pecho de lado Vean la cantidad de masa muscular que tiene Ronnie Coleman en el tren superior Y muy buena separación muscular sobre todo Su pecho luce enorme, bien condicionado, su piel parece prácticamente pegada al músculo Es como una figura de acción de plástico Su sección media bien controlada, sus brazos con gran tamaño y sus piernas también son gigantescas Samsung Dauda ha presentado muy buen condicionamiento y ha mejorado bastante sus piernas Especialmente en la zona de los glúteos En la sección media bastante buen control y su pecho también luce gigantesco A pesar de esto creo que Ronnie Coleman sigue siendo superior Vean el tamaño de los trapecios de Ronnie y el tamaño de los trapecios de Samsung Ahí Ronnie Coleman es superior También el pecho de Ronnie luce espectacular con muchas fibras musculares Eso denota muy buen condicionamiento en el físico de Ronnie Y los brazos de Ronnie Coleman presentan mejor separación muscular También los hombros En el tren inferior a lo mejor están un poco más parejos de nuevo Pero para mí no hay dudas, esta pose también la gana Ronnie Coleman Ahora veamos la pose de espaldas doble bíceps Aquí Ronnie Coleman es espectacular Es una de las mejores poses de espaldas doble bíceps de toda la historia Y lo seguirá haciendo Su pierna, vean la calidad de detalles que tiene Y sus glúteos son impresionantes Samsung Dauda no tiene ese tamaño ni detalles en los glúteos En la espalda como tal siento que Samsung Dauda ha mejorado bastante Pero aún así no alcanza el nivel de densidad que tiene Ronnie Coleman Por ejemplo en los trapecios o en los dorsales E incluso los brazos de Ronnie Coleman siguen siendo superiores a los de Samsung Dauda La piel de Samsung Dauda aún puede mejorar en términos de condición en la espalda baja Pero el físico de Samsung luce bastante bien Y sí se asemeja mucho a lo que veíamos en el prime de Ronnie Coleman en ese año 1998 Samsung tiene un gran físico Pero aún no alcanza al rey Ronnie Coleman en esta pose de espaldas doble bíceps Esta pose la gana Ronnie Ahora veamos la pose de expansión dorsal de espaldas Vean que aquí sí lucen un poco más parejos Samsung Dauda luce muy bien en el tren inferior Sus piernas han logrado un tamaño increíble Y una cantidad de detalles fantásticas Pero una vez que llegas a ver los glúteos Te das cuenta de la increíble diferencia que había entre el rey y Samsung Dauda Rúnico le mantiene una cantidad de masa muscular increíble en sus glúteos Y además de esto presenta un condicionamiento fantástico en esta zona No sé si Samsung Dauda no entrena sus glúteos A lo mejor podrían y de hecho deberían mejorar un poco más Para presentar un físico mucho más completo Pero en el tren superior Samsung Dauda luce bastante bien Con mucha masa muscular Muy buena amplitud Sus trapecios lucen gigantescos Y una silueta bastante bonita Pero el físico de Ronnie Coleman es otra cosa Con tan solo comparado los glúteos Te das cuenta del increíble nivel que tenía Ronnie Coleman en aquella época Y te das cuenta de por qué fue tan dominante Y nadie lo pudo derrotar durante sus mejores años Esta pose para mí también la gana Ronnie Coleman Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose abdomen y músculo Pero antes de continuar recuerden que si les está gustando el video Dejen su like Eso de verdad que me ayuda muchísimo Esta definitivamente era una de las poses más débiles de Ronnie Coleman Y aún así sigue siendo espectacular Solamente comparen las piernas Ronnie Coleman hace pedazos a Samsung Dauda En cuestión de tamaño y calidad de cortes en las piernas Samsung tiene muy buenas piernas Tiene buena calidad de cortes pero Ronnie Coleman estaba en otro nivel En cuestión del abdomen Samsung Dauda tiene mejor abdomen que Ronnie Coleman Pero vean que Ronnie Coleman luce espectacular en términos de condicionamiento Aún así solo por el abdomen pues le tengo que dar la victoria a Samsung Dauda Pero Ronnie Coleman hace pedazos a Samsung en cuestión de las piernas La silueta de ambos aquí luce bastante bien Pero el abdomen de Ronnie Coleman no le favorece Y voy a ser generoso con Samsung Dándole la victoria en esta pose de abdomen y muslo Ahora veamos nuestra siguiente pose Otra pose débil para Ronnie La pose de tríceps de lado Aquí Ronnie Coleman luce muy bien en términos de condicionamiento Pero su tríceps no tenía muy buena densidad El resto de su físico luce espectacular E incluso me gusta más la sección media de Ronnie Coleman en esta pose Que la de Samsung Dauda No sé por qué motivo, razón Samsung Dauda no presenta un abdomen seco y duro Algunas veces incluso lo descontrola un poco Y esto es normal siendo tan grande Pero sus piernas lucen bastante bien Y pues obviamente su tríceps tiene un poco más de tamaño que el de Ronnie Coleman Samsung también tiene más masa muscular O por lo menos se mira más denso su pecho en esta pose Así es que para mí esta pose la va a ganar Samsung Dauda Ahora veamos nuestra siguiente y última pose de esta gran comparación La pose de más musculado Aquí estamos en la presencia de dos monstruos Dos monstruos de épocas distintas Donde Ronnie Coleman luce espectacular Una cantidad y calidad de masa muscular increíble Un condicionamiento fantástico Y una saturación de pose increíble La calidad de las piernas de Ronnie Coleman habla por sí sola Y a pesar de que su sección media no es la más bonita Se mira su abdomen muy bien apretado Los brazos de Ronnie Coleman con gran tamaño Sus hombros grandes y fibrosos Y su pecho de igual manera Sus trapecios también con mucha masa muscular Samsung Dauda luce muy grande Pero no se acerca al nivel de Ronnie Coleman en términos de detalles Separación muscular ni condicionamiento Samsung tiene mucha masa muscular Es el culturista más grande que hay en la actualidad Teniendo en cuenta su estatura y la cantidad de masa muscular que tiene Pero necesita más condicionamiento Mejores detalles y más madurez muscular Para poder superar al rey Ronnie Coleman en esta pose Sin lugar a dudas Samsung Dauda es un gran representante de la categoría abierta Sí tiene ciertas similitudes a Ronnie Coleman Un culturista alto, gigantesco, con mucha masa muscular Pero obviamente hay niveles Y Ronnie Coleman está en otra liga Esta pose para mí, sin lugar a dudas La gana el rey Ronnie Coleman Y bueno pues teniendo todo esto en cuenta Para mí el ganador de esta gran comparación Ha sido Ronnie Coleman Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así dejen su like Compartan el video Y suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!